Las directivas de Tigres y el Club de Fútbol Monterrey sostuvieron una reunión la mañana del miércoles con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para planear el plan de seguridad para el próximo Clásico Regio. Mauricio Culebro, presidente del Club Tigres, descartó que exista algún tipo de apoyo para que las barras asistan a los partidos de los felinos. Con la porra no hay apoyo. La porra está abonada. Compra sus boletos. Obviamente la comunicación existe por el bienestar de todos, pero apoyo no existe por parte de esta directiva, apuntó. José González Ornelas, directivo del Club de Fútbol Monterrey, espera que los aficionados que se reúnan en las barriadas puedan tener un comportamiento ejemplar. Las barras deben transformarse en grupos de aficionados que mantengan el color en el fútbol, pero que tengan un comportamiento que respete y se comprometa con la seguridad de todos los aficionados al fútbol, apuntó. En el evento estuvieron presentes por Tigres, Miguel Herrera, Roberto Medina, Guido Pizarro y Liliana Mercado. Por rayados destacó la presencia de Víctor Manuel Bucetich, Celso Ortiz, Eva Espejo y Mariana Cadena.